El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza La fiesta de la serie es lo que tenemos es la fiesta que hacemos nosotros todos los años para representar todo lo que hemos hecho en todo el año ¿Cuántos chicos son los que participan? 100 chicos de la escuela parroquial, más los jardines de la escuela parroquial 140 chicos Bueno, en este momento nos encontramos en el Club Oro Verde que nos prestan las instalaciones ya que nosotros no tenemos, digamos, edificio propio es chiquitito, digamos y estamos ensayando la muestra de las áreas junto con el Día de la Tradición En el día de mañana, a partir de las 20 horas están todos invitados acá los chicos van a hacer una muestra y se les va a pedir como colaboración en la entrada de un pañal, como ya lo hicimos el año pasado para colaborar con la campaña del Once por Todos Hay una voz que vive en nuestros corazones Hay un deseo de podernos ayudar A convertir de cada pueblo en su nobleza Un sitio donde se pueda vivir en paz Nosotros estamos juntando mochilas, medias, útiles y ropa necesarias, todo lo que sea necesario para donar porque nosotros hemos visto, nos han mostrado videos que hay gente que no tiene entonces nosotros estamos tratando de hacer lo más posible para ayudar a aquella gente porque tuvimos que buscarnos, digamos, algo específico aparte nosotros siempre tenemos otros proyectos y sabemos que mucha gente da alimento, ropa durante todo el transcurso del año fueron al principio de año se les mandó útiles y mochilas para los del Chaco ahora están juntando tapitas para el hospital de niños también fueron a visitar para el día del anciano del abuelo, digamos, al hospital Fidanza los chicos les realizaron bufanda y también juntaron ropa entonces nosotros les decíamos bueno, algo que sea fuera de lo cotidiano, digamos pañales, porque como vemos en cada, digamos, nos contaron, nos comentaron que se utilizan de 8 a 9 pañales por día por cada niño en el hospital de niños y también los abuelos del Fidanza también necesitan o sea que no especificamos si es para grandes o para chicos nosotros pedimos pañales para las donaciones para pañales adultos y mayores y niños también para los hospitales de Paraná, donando ¿y cómo va a ser la gente para poder entregar los pañales? vamos a tener una caja grande y ahí van a meter los pañales y después todos los pañales, no sé si van a venir y lo van a llevar para el 8 de diciembre exactamente, esa será la colaboración aparte de mostrarlos que los chicos han realizado durante todo el año han practicado con mucho amor para los papás también queremos hacer, digamos, solidaridad al prójimo porque, te cuento, nosotros recibimos muchas donaciones ya sea acá de parte del municipio de grandes empresas que nos han donado para ayudarnos a construir nuestra escuela entonces nosotros también tenemos que devolver eso porque como ustedes dicen, ayudarse bien porque te reconforta el alma aparte, los chicos, como vos dijiste hace un ratito la tienen re clara y ellos desde que comienzan cuando seamos, digamos, la mañana con una oración siempre pidiendo por los demás siempre anteponiéndose a los otros ¡Vamos a jugar a ser feliz! ¡Vamos a jugar a ser feliz! ¡Todos somos pueblo, nada nos separa! ¡Todos nos unimos en un mismo caminar! ¡Vamos adelante con un mismo sueño! ¡Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar! ¡Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar! ¡Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar! ¡Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar! ¡Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar! ¡Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar! ¡Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar! ¡Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar!